Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer otro hermoso collar con cuero redondo, herrajes dorados y cadena de aluminio. Espero que les guste. Los materiales para el collar del día de hoy son Herraje separador grabado, 14 unidades Cuero sintético, 6 milímetros, color naranja, 80 centímetros Cadena de aluminio, 20 centímetros Terminal dorado, 2 unidades Broche varias vueltas, 1 unidad Y argollas doradas, 2 unidades Bueno, primero vamos a cortar el cuero redondo en 3 tiritas La tira más larga va a ser de 28 centímetros De 27 centímetros, perdón 27 centímetros La que le sigue va a ser de 26 centímetros Y la más pequeña va a ser de 24 centímetros Bueno, seguimos Vamos a colocar los separadores dorados Entonces vamos a empezar con la tira más larga Vamos a colocar dentro de esta tira 5 separadores dorados Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarol.net Este es otro collar muy sencillo Muy fácil de hacer Y muy muy bonito Bueno, ya tenemos las tiras La tira la más larga La tenemos de 5 Con 5 herrajes dorados Podemos acomodarlo para que nos dé la La carita de los herrajes 5 herrajes La que va en el medio tiene 4 herrajes Y la más corta también tiene 5 herrajes Podemos ir acomodando los herrajes Para que nos quede el grabadito de frente La de la mitad tiene 4 Y la pequeña tiene también 5 Ahora lo que tenemos que tratar de hacer Es organizar estos herrajes Para que todos tengan como su espacio en el collar Entonces aquí colocamos Subimos una El herraje que va en la segunda tira Tratamos de acomodarlo como en la mitad De los dos herrajes de la primera tira Y así seguimos Corremos este para que el herraje de arriba Quede como en la mitad Aquí Corremos un poquito Vamos organizando Esta es la idea Que no nos queden los herrajes amontonados Ahora seguimos con la última tira Entonces corremos igual Buscando como los espacios Para que ellos no nos van a quedar amontonaditos Aquí tenemos el collar La idea ahorita es coger los extremos Y tratar de darle como la curvita Al collar Si vemos que nos está sobrando Cuellito Lo podemos cortar La idea es que Estas tres tiras nos queden parejitas Igual esta Vamos a cortarle un poquito Que nos vayan parejando Ahora vamos a coger El terminal Vamos a colocarle pegante aquí Y vamos a pegar las tres tiras Que tenemos aquí Le colocamos pegante Dentro del terminal Y cogemos las tres tiras Y vamos acomodándolas En el En el terminal Hacemos presión Y no olviden dejarlo reposar Podemos ver que de pronto Hay unas que entran más que otras Entonces Por eso también se nos va Nos van quedando Unas tiras más largas que otras Entonces también las podemos ir nivelando Y cortamos Como lo que creemos Que le va a sobrar Vamos a cortarle esto un poquito Y nos queden parejitas Ahora sí Vamos a coger el terminal Vamos a colocarle un poquito De pegante Y vamos a pegar nuevamente Hacemos presión Hacemos presión Para que entren bien las tiras También que lo podemos dejar reposar Y recuerden Voltear las caritas De los rijes De los cerrajes Para que se vean de frente El grabado Esos cerrajes son muy lindos Tienen Un grabado muy bonito Y el baño Es muy 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 lindo Listo Aquí hemos terminado ya esta parte del collar Ahora vamos a colocar La cadena Bueno Ahora vamos a coger la cadena Y vamos a dividir la cadena En dos tiras Cada una de 10 eslabones Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aquí son los 10 eslabones Si queremos Podemos abrir el que sigue Para no tener que manipular el eslabón El último eslaboncito Esta pinza es súper buena Se las recomiendo Entonces lo que hacemos con la pinza Es que metemos la pinza así cerrada Dentro del eslabón Y le hacemos presión Y ella abre el eslabón No tenemos que hacer fuerza con las otras pinzas Esta pinza es especial Para estas cadenas Son un poquito fuertes Entonces Podemos quitar este eslabón Y dejamos la tirita La tirita del collar Con los 10 eslabones Bueno ya tenemos las dos tiras Y tenemos también Dos argollas pequeñas Estas argollas las vamos a abrir Vamos a colocarla En el terminal Del collar Y vamos a meter Él es un eslabón Vamos a colocar La cadena Dentro de la argollita Que abrimos Si ustedes desean Pueden colocar una argollita más grande O Si puede ser un poquito más grande Si la desean Hacemos lo mismo a este lado Colocamos la argolla Dentro del terminal Y en esta argolla Vamos a empatar Con un extremo De la cadena Cerramos Cerramos Aquí ya tenemos El collar Nuestro collar Es muy muy bonito Es con cuero redondo Herrajes dorados Grabados Cadena de aluminio Y para el broche Deseo utilizar El broche de varias vueltas Entonces lo único Que tenemos que hacer Es colocarlo dentro De un extremo De un ladito De la cadena Y empatamos con el otro Es un collar muy muy bonito Que nos combina Con varias prendas Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarol.net Bueno amigos Espero que les haya gustado El programa del día de hoy Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarol.net No olviden compartir Nuestros videos Darles like Y dejar sus mensajes Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!